Música En la casa con la auto Se llama en la Cia Toro Y tenemos ustedes Porque aquí está Matías Matías, cuéntame ¿Cómo ha sido tu impresión esta tarde? Bueno, bien, bien, todo bien Viajamos como a las 7 horas por el momento del viernes A la noche o la mañana o la tarde A hacer un design Vamos a hacer un video El metal Lo que tenemos A veces Muchos contenidos ...y vamos a echar una mejor parte que le gustó. ¿Cómo van a seguir viendo? No, a la parte de atrás. Se nos dan un 7 de la chica. Bueno, para acá no le gusta. ¿Alguien es bajo? ¿Para acá? Sebastián Madrid. Sebastián Madrid. ¿Cómo soltaban a la gente? ¿Cómo está el público? ¿Cómo están ellos? Parece ser la primera vez que nos estamos en el entero. La gente se acercó. La gente pidió otra música y se nota que se hizo. La gente estaba con la misma energía que nosotros. Nosotros hicimos una transición. Es muy importante que es la web que nosotros nos anima a disfrutar. Bueno, nosotros queríamos desbloquear el sorteado ya hace tiempo atrás. Teníamos ganas ya, llevamos 3 años y medio. Y era como la alternativa esta, una buena alternativa. Me gustó como la propulsora, maravillosa. Lo sentimos muy cómodos y... Llegamos. Nada, ni nada, ni nada, ni nada, ni nada. Ni nada, ni nada, ni nada. Ni nada. Ni nada. Ni nada, ni nada, ni nada. Ni nada. Si amuro en ocupar Metal Form, visión de rock. ¡Seguro con Chumel! ¡Seguro con Chumel!